Me acaban de drogar, mira, ahí está el hombre, y me mando, taquicá. Inmediatamente entendí lo que me estaba pasando, volteé y vi que venía siguiendo. ¿Qué es lo que quiero buscar con este video? Estén pendientes porque al parecer están utilizando, de hecho, por favor, muy pendientes. Celebridades sin filtro. Todo sobre tus celebridades favoritas. El productor y presentador Leonardo Villalobos fue drogado en un centro comercial en la ciudad de Caracas, Venezuela, con las peores intenciones. El también periodista venezolano relató todos los detalles del hecho a través de su cuenta de Instagram. Además hizo un llamado de atención a las autoridades de seguridad, igualmente alertó a la ciudadanía para que tomen previsiones. Esto escribió Leonardo al pie del video. Ayer fui víctima del descuido en un centro comercial que por supuesto no tiene la culpa aunque su personal de seguridad es bastante deficiente. Cuídense, no confíen en nadie y miren lo que me pasó por andar de reina de carnaval. Hola muchachones, feliz día, feliz inicio del fin de semana. Bueno, pensé bastante para hacer este video, pero definitivamente creo que es un compromiso como ciudadano y como comunicador. Y no voy a hacer una novela, voy a tratar de ser lo más preciso posible. Ayer en la tarde, regresando a los estudios de la tele tuya, caminando por el centro comercial San Ignacio, iba hablando por teléfono, se me acercó una persona. Yo trato siempre de saludar y de responder a todas las personas que se me acercan. Mientras hablaba por teléfono, le di la mano a esta persona y en segundos noté que venía con un cuento medio raro. Inmediatamente le quité la mano porque no me la quería soltar y comencé a seguir mi camino. Le dije, no, estoy apurado, me voy. Veinte pasos más adelante comencé a sentirme mal, taquicardia, mareo, falta de oxígeno, dificultad en la respiración, manos frías, desorientación. Y bueno, ya todos sabemos, inmediatamente entendí lo que me estaba pasando. Volteé y vi que el señor me venía, bueno, el señor, me venía siguiendo. Traté entonces de buscar una vía por donde hubiera gente porque no había prácticamente nadie por ahí. Bajé, pedí ayuda a uno de los oficiales de seguridad del centro comercial que, como si no fuera con él. Y nada, en medio de mi desorientación, volteaba y el tipo seguía detrás. Llamé, logré que el equipo de producción se enterara o me entendiera en momentos de lucidez que iban y venían. Y nada, seguí caminando. Amigo de un amigo en común, de Víctor Moreno, que le mando un abrazo a Víctor, estuvo muy preocupado todo el tiempo, muy pendiente. Me vio, según dicen, porque yo no me acuerdo, estaba como los perritos cuando se escapan de una casa y se desorientan con los carros. Bueno, logré cruzar la calle y, bueno, me encontré con mi equipo de producción que ya me tomaron. El tipo seguía ahí como si nada. La gente de seguridad yo le decía, me acaban de drogar. Mira, ahí está el hombre. Pero bueno, ese no es el punto. Llegó Saluchacao. Gracias a Dios se portaron. Miren, maravillosamente. Gracias a los muchachos de Saluchacao me asistieron, me estabilizaron. Se quedaron conmigo ahí como dos horas hasta que ya pude recuperarme. Uno queda, pues, muy golpeado. No perdí el conocimiento por completo en ningún momento, que era lo que venía buscando este señor que me siguió. Porque, bueno, al parecer la dosis como que no fue suficiente para mi tamaño y estatura. Yo mido un metro ochenta y seis y peso cien kilos. Y eso como que ayudó, ¿no? Pero bueno, moraleja. Y qué es lo que quiero buscar con este video. Uno, no le den la mano a nadie, a ningún desconocido en la calle. Estén pendientes porque al parecer están utilizando. De hecho, después me enteré que este señor que recuerdo vagamente, parece que ya lo han denunciado varias veces por ahí en esa zona del municipio de Chacao. Y la policía de Chacao, como anda pegándole calcomanías a los vidrios de los carros, no ha podido agarrarlo. Porque es como, parece que es como el guasón. Es muy escurridizo. Y ellos, bueno, pues, pendientes de pegarle las calcomanías a los vidrios de los carros, no han podido atrapar a este señor que parece que ya lo ha hecho con varias personas. Dos gracias a Salud Chacao. Una eficiencia. Llegaron rápido. Estuvieron ahí súper pendientes. Los panas de Salud Chacao. Impecables. Y pendientes, por favor. Muy pendientes. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Los quiero. Disculpen lo largo. Pero quería compartir el cuento completo. Feliz fin de semana. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones. 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 Recuerda suscribirte y activar las notificaciones.